Una mano en la cabeza y otra en la cintura A ver cómo se siente esto Y dice así, prestando mucha atención a este ritmo juguetón Que nos muestre las caderas y el corazón Buscarte un buen compañero, salís a bailar primero Toda se pone de fiesta hasta que salga el sol Luz de estrella, la única, la mantella No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón Tiki 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 Luz de estrella, cuando mueve su cintura Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón Tiki 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 Todos estamos bailando, la alegría ya llegó A ver quién copia mi paso será el mejor Chicos y grandes se mueven, no hay ninguna pretensión Solo inventarse las ganas y poner el corazón Luz de estrella, la única, la más bella No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón Tiki 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 t ¡Se acabó!